Hoy es un día nuevo que nunca estuvo aquí. Ahora es un momento único que vas a vivir. Y esto es real. El profesor y terapeuta José Cánovas nos transmite de una forma simple y profunda la capacidad que tenemos todos de vivir en el presente y que podamos darnos cuenta que todos somos únicos y completos en este mismo instante. Sumérgete en esta lectura y siente que la vida se está dando ahora. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com